Y para todos, tierra linda, tierra grande, toda mi alma, tierra mía, yo te doy en mi canción. Las mujeres de Jalisco, qué mujer, si por algo dio rindoso que nacieran por aquí. Y les dio como permiso ser bonitas como rosas y que ellas escogieran la más linda para mí. Y a buscarla yo he venido por mis vidas, a entregarle toda mi alma, a llorar por su verdad. Decirle que no quiero, como me tuya venía, a decirle a mi reina que jamás no te olvidarás. Y para todos, tierra grande, toda mi alma, tierra mía, yo te doy en mi canción. Toda mi alma, tierra mía, yo te doy en mi canción.